Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy LeJay y hoy os traigo una nueva noticia de Hunted Chocolate ya sabéis, este nuevo juego que está trabajando con Zenet Ape de creador de Stardew, ¿vale? y acaba de publicar, bueno hace 12 horas más o menos que publicó un mini clip de un pequeño combate que hay dentro del juego, ¿vale? matando a algún bicho o lo que sea dentro del juego y os lo pongo, lo tenéis todo en su Twitter por si queréis ir a verlo y también da un pequeño consejo pone, aturdir a un enemigo permite un ataque rápido o sea, que no va a ser como Stardew, ¿vale? que el segundo ataque que era el de bloquear no servía para nada prácticamente o bueno, yo por lo menos no lo utilizaba para nada porque lo único que hacía era perder tiempo y poco más creo que ahora sí que va a servir para algo, ¿vale? porque pienso que el de aturdir será como el de bloquear en Stardew Valley no lo sé, ¿vale? hasta que no lo pruebe bueno, vamos a poner el clip voy a darle volumen para que escuchéis cómo es el sonido del juego no tiene música porque se lo pregunta aquí se siente tan vacío sin música y dice, habrá música que todavía no la he hecho o sea, que todavía hay partes que no tienen música por eso, porque todavía no ha puesto él la música así que vamos a ver el clip veis cómo bloquea y cómo empieza a pegar súper rápido claro, hace como un combo, ¿no? parece un combo pega muy rápido, ¿eh? pega muy, muy, muy rápido, la verdad y veis, este es como un nuevo bicho vamos a ponerlo así en grande y se ve mejor la aturde como con el arco, ¿no? parece un arco, un tirachinas, algo de eso y la aturde y ahora va y le pega con la espada de madera, ¿vale? todo es de madera parece que esto es como el principio del juego veis el poco daño que le hace le quita 4, 4, 5 o sea, le hace muy poquito daño y también pues vemos otra parte del mapa que yo creo que esta es la parte de investigación sabéis que en el vídeo anterior vimos como el trailer y enseñaba cómo entraba en una zona como por así decirlo en una mina que no es una mina es esto que es como el mundo de Stardew Valley vaya, está muy basado en eso es como la isla bueno, la isla como el pueblo pelicano más o menos tiene la misma el mismo color bueno, en el vídeo anterior lo vimos como entraba como en un espejo y entraba aquí y era donde tenías que farmear las cosas los recursos pues aquí se ve una parte más hay un río bueno, está bastante guay y la verdad es que me gusta bastante eso es como un bicho volador como son las moscas en Stardew Valley por ejemplo y por aquí estamos viendo la baba que la vimos en el vídeo anterior y ya está no tiene mucho más ahora mismo no ha publicado nada más el de él con Znape del juego así que ya veis algunas capturas esto lo vimos en el vídeo anterior y ya está y lo único que está haciendo por aquí si os queréis leer pues son todas las respuestas que le va haciendo a la comunidad la verdad es que está bastante guay que con Znape siempre empieza a responder tweets como por ejemplo este se siente vacío porque no tiene música sin música y él va y responde eso está bastante guay y por eso creo que hace también el juego los juegos que hace verdad porque le pone mucha dedicación y en plan escucha mucho a la comunidad le dice una persona esto y él va y responde y te dice el por qué hace esto y por qué y le dice vale pues lo hago tal cual y la verdad es que eso es un gran punto a favor y merece mucho la pena que saque otro nuevo juego la verdad y yo lo estoy deseando y bueno yo creo que tardará todavía porque como veis por ejemplo no tiene música el juego así que bueno os dejo por aquí yo ya cada vez que saque una nueva noticia la diré por aquí por YouTube vale os la iré enseñando la iré publicando así que si os gusta y os mola y os interesa este juego y si os interesa Stardew Valley pues aquí en este canal vais a tener todos los vídeos de Stardew Valley todas las opciones posibles de Stardew Valley vaya y nada más que nos vemos en el próximo vídeo y que muchas gracias por el apoyo y nada más un like un comentario cualquier cosita compartir el vídeo cualquier cosita ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.